a ninguna mujer se le levanta la mano a maldito machista de mierda maestra es que tengo una duda las mujeres que son esas cosas? bueno personas son esas típicas personas que nos arruinan o nos mejoran la vida pero como todas las personas somos diferentes hay muchos tipos de amigas bueno de mujeres por eso en este video yo les voy a hablar de los los perdón exageré les decía que vamos a hablar de los tipos de mujeres esta la mujer celosa oye amor esta celosa? que no? entonces dale un beso mi amor besaselo a tu pincha amiguita de mi esas mujeres existen un 99.99% de exactitud están las mujeres que a todos les parece igual este hola me llamo ricardo eso le has de decir a todas pues es que así me llamo ay cállate todos los hombres son iguales la mujer hambrienta oye amor mira mira ahí hay un puesto de hot dogs híjole pero yo no como tanto anda anímate está bien vamos hola señor hola señor cuantos hot dogs se va a llevar híjole no se tu mi amor tu que cuantos vas a llevar híjole pues mmm ah ya se deme 5 hot dogs con mucha mostaza mucha capsule y doble chile con cebolla por favor que muy poco la mujer que está con el novio esa es la historia de la vaquita la mujer con las amigas algún imbécil se cayó la mujer fresa y presumida o sea no sabes lo que me acaba de pasar me compre un anillo y un collar de oro la mujer controladora ya me voy mi amor aguarda pero como vestido así a ver por qué o sea mira y por qué llevas este sombrero a ver y negro y a ver y por qué esa chamarra negra no vamos a ir a un funeral vamos a cenar te ordeno que te vayas a cambiar ahora mismo me espero ya te dije que siempre tiene la cabeza hueca oye viste la última publicación que hicieron a Peña Nieto oye me quieres Peña Nieto la mujer insegura oye amor que súper linda te ves hoy no estoy horrenda por favor cómo vas a estar horrenda mi cielo más vamos a la playa no porque voy a utilizar bikini que me van a ver todas las monjas y te entiende hija de la ver la mujer o la madre regañona que te estoy diciendo que te había dicho ya que te dejes de morder las uñas mira cómo tienes la mano toda bien pinche vea ay deja de comerte las uñas no te vuelvo a ver que te sigues tragando las uñas ya pegaste ahorita ni te voy a pinche despegar que te parece esa prueba en él sacaste lo pinche cochina uy uy ya deja de tragarte las uñas ya te dije ya te dije britán mujer interesada amor me están diciendo que yo soy muy interesada pero amor que te está diciendo eso dame dinero y te digo la que a todo dice me da igual amor compré dos boletos para ir al auditorio para ir al concierto de one direction y cd9 juntos luego vamos a ir al cine a ver una película romántica y luego una cena romántica hasta la noche quiere decir que te parece me da igual hija de bueno esto sería todo por hoy si les gustó click en el botón me gusta de acá abajo no olvides compartir este video en muchas de tus redes sociales poco olvides seguir mis redes sociales como los links que dejo abajo en youtube y arriba los links como siempre en facebook pero como se darán cuenta yo tengo una cara que ya estaba hecho mierda y es verdad a mitad de las 3 de la mañana y no he dormido nada ah pero dejemos eso nos vemos para la otra vemos hasta pronto ay wey mi marie no les digo adiós sino hasta la próxima nos vemos que wey huelga 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 I'm a guy, I'm a guy, who are you today?